¿Cómo te sientes de estar en el área de San José esta noche? Me siento muy, muy alegre, muy contenta, muy feliz, muy agradecida con la gente, con los medios que vinieron a apoyarnos el día de hoy. Y pues fue un exitazo en Chicago, que metimos 10 mil personas en un lugar y en otro 8 mil personas. Y hoy estamos aquí en San José, California, otra vez haciendo historia, como dice, rompiendo récords. Y es la número uno. Claro que sí. Duela a quien le duela, ella está abriendo su carretera solita. Y con el apoyo de sus fans, queremos que la sigan en sus redes sociales, en su YouTube channel, en su página oficial de Facebook, en la página de fans de Puro Lili Cetina, por ahí la pueden encontrar. Y hay un grupo que se llama Puro Lili Cetina de WhatsApp, por ahí tiramos los links. Ok, pues ya escuchamos por acá una de sus fans recomendándonos sus redes sociales, su canal de YouTube. Y Lili, de verdad, queremos felicitarte, la gente estuvo muy contenta y esperamos verte nuevamente por acá en el área de San José. Así que gracias, gracias, de verdad, esta fue una gran noche. No, muchísimas gracias, mi rey hermoso. Y les agradezco, primero que nada, a Dios, porque me da la oportunidad de estar aquí. Hoy estuve, estuve toda la semana muy mala. Hoy estuve muy enferma e incluso ahorita me metí unos tequilitas con la gente, pero estaba tomando muchísimo té y mucho medicamento el día de hoy. Ayer último me metí unos tequilitas para prender el ambiente, pero tenía muchos días malo y sentí que no iba a salir muy bien la presentación del día de hoy, porque en realidad estábamos muy mal. Pero gracias a Dios que nos siguió prestando la voz para el día de hoy. Y le quiero decir a usted y a los medios que estuvieron presentes el día de hoy aquí, fue un exitazo más. Y me voy enamorada del área de la Bahía de San José, California. Gracias por todo su apoyo. Con toda mi humildad y todo mi cariño le quiero decir a mi gente y a ustedes que siempre cuando soliciten una entrevista con Lili Centín aquí la van a tener y que los quiero con todo mi corazón. Y que nunca voy a dejar la persona que hoy soy. Dejar de ser la persona que hoy se llama. Y hoy, pues estamos contentos de verdad contigo. Queremos regalarte de verdad algo humilde, sencillo, como tú lo dices. Entonces, queremos que también nos regales un saludito para nuestro programa Tu Ritmo, Tu Música. Bueno, pues quiero decirle a toda mi gente que no es la cantidad ni es el valor que tienen las cosas materiales. Es el valor sentimental. Y yo le quiero mandar un fuerte saludo, un abrazo a ti y a todo tu equipo de trabajo de Tu Ritmo, Tu Música. Gracias por apoyar a Lili Centín, la patrona del carrido. Y aquí viene mi corazón, no pagan renta. Dios me los bendiga.